Vale, vamos a ver entonces, volviendo, vamos a seguir con triggers y vamos a ver la solución entonces a los que tenéis compartidos como la parte de, bueno, que lo abrí ya antes aquí, en la carpeta cursos de formación dentro de procedimiento a lo que tenéis compartido, tenemos lo de cursos de formación, que es una referencia, realmente es una simplificación, una variante del ejercicio que vimos en el primer trimestre, que vamos a hacer un pequeño repaso para recordarlo, ejercicios propuestos, tenemos aquí el ejercicio, creo que era el 11 y el 12, vamos a ver, sí, cursos de formación, cursos de formación modificados, vamos a echar un ojo a este, yo creo que estaban juntos la solución o no, no, vale, a ver, aquí lo tenéis, además este es el que teníais solucionado por partes, que siempre es interesante, sobre todo para quien tenga que repasar el primer trimestre, le viene bien ahora pegar un repasito y mirarse esto, vale, vamos a ver, la cuestión es, aquí tenemos una solución que se centraba, sobre todo había un poco el lío con la especialización esta de que los empleados pudieran estar capacitados o no capacitados, vale, esto por hacer un símil sería, supongamos que los empleados tienen que tener el máster de profesorado para poder ser profesores, por asimilarlo a los profesores de, aquí en secundaria, vamos, entonces, aquí, la forma tradicional de hacer esto, más basada en un diseño, en diseño relacional a la vieja usanza y como se hacía esto, pues antes de que hubiera herramientas mejores, se especializaba a nivel conceptual, como hemos visto, y luego lo convertías en dos tablas, capacitados, bueno, y de hecho yo aquí ya me salte un paso que ya no hice la tabla de no capacitados, que ya es una solución intermedia en este paso, lo había comentado en el primer trimestre, la forma tradicional es crear una tabla por cada una de estas y tener las relaciones, esa es la manera de poner la restricción de que una edición solo la pueda impartir un profesor capacitado, la puedes hacer así, ¿por qué? porque pones que la clave foránea que vas a tener en edición sea una referencia a la tabla capacitado y no a la tabla empleados, de esa manera, solo los que están en esta tabla pueden estar referenciados aquí y no cualquier empleado, claro, hasta ahí, recordamos esto, entonces, esto, lo que vimos en el primer trimestre es la solución, eso, a la antigua usanza cuando no había triggers, ahora, que sabemos que son los triggers, esto lo podemos solucionar y nos evitamos estas dos tablas, porque podemos meter un trigger que compruebe aquí un atributo cuando yo hago una relación de asignar a una edición un empleado y esa es la idea de lo que vamos a hacer, entonces, teníamos esta solución, hicimos la ampliación de, aquí tenéis además una implementación sencilla que sería mejorable, pero bueno, podéis ver esta, yo me basé en esta y la simplifiqué en el otro lado, aquí vemos que tenemos una tabla capacitado, por ejemplo, que yo me la voy a cargar, cursos de formación 12, la modificación, tenía además, exigía además, que el empleado, además de tener la capacitación docente, ah, no, esta no es, sería la, este solo tiene capacitación de cada curso, no hice la versión con las dos cosas, combinado, y este, y este no está solucionado, pues no sé dónde me, si me quedo por ahí la, a ver un momento, decíamos, había una alternativa que era donde el empleado, en lugar de tener capacitado, como tenemos aquí, en lugar de haber empleados capacitados y empleados no capacitados, que se corresponderá luego con la tabla esa capacitados, esta de aquí, pregunta antes de nada, ¿por qué no hago una tabla, por qué puedo no hacer una tabla no capacitado, recordamos eso? Dicho de otra manera, la, básicamente porque no hay interrelaciones aquí, punto, los no capacitados no tienen ninguna interrelación, entonces, en principio, esa tabla no es necesaria, porque yo tengo los empleados, que son los que se pueden matricular de edición, entonces, esto va a ser una clave foránea que referencie esta tabla, y tengo los capacitados que van a ser referenciados por este lado, pero no hay nada que referencie solo los no capacitados, entonces, no necesito una tabla de no capacitados, porque ya con referenciar la, ya están en la tabla empleados, y si quisiese saber cuáles son los no capacitados en una consulta, puedo sacar todos los empleados que no estén aquí, con un join o con un, más bien con un notin, hago un select de todo lo de aquí, where, s y d, notin, esta tabla de aquí, sería una consulta sencillita, vale, en este caso es más fácil, cuando es, sobre todo cuando es not, recordamos, ¿no?, porque si haces el join, tienes que luego quitar, tienes que hacer el outer join, y luego quitarle los que has añadido con null, en este caso es mejor con un where, bien, volviendo entonces a lo que decía, aquí teníamos empleados que están capacitados en general para impartir cualquier docencia, y la variante era, empleados que para ser docentes de una edición, tenían una relación de inclusión, tienen que estar previamente capacitados en un curso, para un curso concreto, mientras que aquí hacíamos una solución en el paso relacional, creando estas dos tablas, o esta tabla solo, como acabo de comentar, en este de aquí, ni siquiera estas dos relaciones las podíamos modelar a nivel relacional hasta ahora, ahora sí que sabemos cómo hacerlas, y de hecho el ejercicio va por ahí, y de hecho os doy pistas, no he hecho el examen todavía, pero el examen probablemente haga lo mismo, quizá aquí me repisaré ejercicios del primer trimestre, donde hubo cosas que dije, esto ahora mismo no se puede modelar, lo veremos cuando lleguemos a triggers, pues seguramente sea un ejemplo de algo que hemos visto, como hice aquí, entonces esta exclusión, esta inclusión, ahora vamos a ver cómo se puede hacer, pero realmente voy a hacer una versión de la solución combinada, voy a hacer una solución de la 12B, que va a ser con esto y con esto, pero ya no voy a crear esta tabla, porque ahora con triggers, esta especialización también la puedo hacer a nivel físico, y ya no necesito, me puedo permitir simplificar tablas, ¿se entiende la idea? ¿alguna duda por encima de diseño hasta donde estamos? Bien, pues vamos allá, vamos a ver cómo hacemos una tabla que tenga, bueno, esto más esto, ¿vale? Pero la voy a hacer directamente a nivel físico, o si no, más bien os voy a enseñar, la voy a generar, que ya la tengo creada, y vamos a ver el diagrama, entonces por lo pronto la tenéis aquí en creación, dentro de la columna, de la, de donde os decía antes, ¿no? dentro de lo, de la carpeta cursos formación, dentro de procedimental, entonces voy a elegir aquí Postgres, y, eh, tengo que crear una tabla nueva, una, perdón, una base de datos nueva, eh, Create, Data Base, Formación, Ok, vale, selecciono ahora Formación Public, ejecuto todo esto, vale, ahí me queda, ahora comentaré la creación, pero, y si ahora me vengo aquí a esto, al esquema público, tengo aquí el diagrama, vale, vamos a analizar lo que he hecho ahora, vale, eh, entonces, hice algunas modificaciones también sobre la marcha, la hice un poquito más realista en general, eh, vamos a ver, empleado, cursos, añadí prerequisitos, que me parece que no estaban, ah, bueno, sí que estaban, sí, alumnos, ediciones, cursos, vale, para que se parezca más al diagrama que teníamos antes, me parece que era más por este lado, algo así, empleado, titulado, sí, vale, eh, cursos, los cursos con sus prerequisitos, la debilidad con ediciones, vale, y ahora si vemos, dónde estoy aquí, vamos a ver que se parece un poco, no, eh, tengo por un lado, más bien, eh, se va, bueno, sí, se va a parecer a esta, vale, me he cargado la especialización de capacitación, pero la vamos a ver igual, porque voy a tener aquí formación pedagógica, vale, que esto es un boolean de si está capacitado o no, lo he llamado formación pedagógica, entonces, ¿qué pasa? comprobando eso, yo ya puedo, ya no necesito la tabla especialización, porque si yo quiero garantizar, como garantizaba aquí, que una edición, solo la imparta un profesor capacitado, antes lo hacía generando la tabla capacitados, para saber que está ahí, ahora lo que puedo hacer es un trigger que, cuando yo hago un update o un insert en esta tabla, compruebe si esto está true, y si no, no lo deje hacer, vale, esto es como se hace en la realidad, hemos llegado ya aquí, ahora, algunas de las cosas que vimos antes, la solución, en la práctica hoy en día, sería más bien esto, y nos ahorramos esa tabla, que solo valía realmente para eso, entonces, del mismo modo, la alumnos, la relación va por aquí, también tengo aquí una relación, que un alumno no pueda ser el mismo profesor, de la misma edición, vale, es otra de las cosas que pido, alumno, aquí en exclusión entre docente y alumnos, entonces, ¿cómo garantizo que un alumno no sea profesor de edición? pues tengo que ver, cuando se actualiza aquí, cuando un empleado lo pongo aquí, junto con una edición, tengo que hacer un select, para ver si ese empleado, ya es el profesor, y en ese caso, saltaría un error, y viceversa, cuando asigno un profesor, compruebo que los alumnos de su edición, no sean, no estén ahí, ¿veis? ese sería un ejemplo, a tenor de lo que me apuntabas antes, Armando, de un ejercicio, que está aquí, lo vamos a ver ahora, pero que son dos triggers, no es uno, yo puedo poner un enunciado, que la solución no sea necesariamente dos triggers, por eso digo, esto tiene su punto de repaso, el primer trimestre de diseño, bien, por el otro lado, empleados, esta es la parte de la modificación 12, están capacitados o no, para un determinado curso, un empleado está capacitado, si está aquí, si está titulado, un determinado curso, ¿vale? y entonces, ¿cómo garantizo esta inclusión? pues cuando yo inserto aquí un profesor, tengo que comprobar, primero que tenga la formación pedagógica, bueno, esto ya lo expliqué, eso es para garantizar esto, pero para garantizar esto otro, además tengo que garantizar que esté aquí, con el mismo curso de la edición, ¿vale? este es un trigger bastante interesante, que lo pido también, creo que es el primero además, igual es el más complicado, el orden no es de dificultad, entonces, esas dos restricciones, ahora las puedo sintetizar en un único trigger, que cuando yo haga aquí un insert o un update, compruebe si el empleado tiene, primero la formación pedagógica, y además esté aquí para el curso, que está referenciado aquí, de esa manera garantizo las dos cosas, ¿bien? y prerequisitos, nada, no sé si, ¿y qué más cosas? porque aquí se pueden hacer luego más, creo que por ejemplo, la parte de prerequisitos, no sé si la comprobé, que un empleado para matricularse de una edición, tenga que tener los prerequisitos del curso, que hay en esa edición, por ejemplo, se podría hacer otro, mira, una idea para el examen, si alguien hace alguno a mayores, ya veis por dónde van los tiros, escogerse el primer trimestre, ver qué cosas faltan, y hacer triggers ahí, si alguien hace alguno, que no esté contemplado, lo que sea, me lo puede enviar para que se lo correja, y además se tendrá siempre en consideración, todo lo que sea material a mayores, para mejorar lo que hay para completarlo, y que hay mucho donde practicar, con los ejercicios del primer trimestre, realmente hay un montón de cosas por ahí, que si revisáis, no se los quedaban pendientes, vale, pues esa sería la idea, y creo que son los que pido, ah, y otro de los que pido, si mal no recuerdo, es que, cuando aquí el alumno, de una edición, vale, después se le pone una nota, apto o no apto, y qué hago yo, que cuando se actualiza a apto, automáticamente ese empleado, pasa a estar titulado, en el curso, del que se acaba de titular, ¿se entiende la idea? entonces es un trigger, aquí, que genera una inserción, aquí, por encima, nivel de diseño, está claro, lo que acabo de explicar, dudas, en general, vale, pues vamos a ver cómo se hace eso, primero vamos a echar un ojo rápido, a la implementación que hice, aquí en creación, tenéis una versión, que podéis pararos a compararla, con la que había, aquí, que ya digo, que muy buena no es, de todas maneras, habría que corregir aquí, pero vais a ver, cómo se simplifica, en parte, porque, bueno, básicamente, esta es una conversión así, más teórica, y aquí vamos a hacerlo, un poquito más práctico, entonces, vale, creé la tabla de cursos, esto, lo del generated by default, no sé si aquí lo había explicado, lo expliqué en la semana pasada, quedó en algún vídeo, por ahí explicado, me parece, ¿sabéis de qué hablo? Pues nada, eso es lo más parecido, al autoincrement, que tenemos aquí, vale, es cuestión de buscar, si lo buscáis así tal cual, en Google, hay mil explicaciones, normalmente, se usa más bien, generated always, by default, el by default, es para poder poner yo, valores, en este caso, me es más cómodo, pero si las puedo diseñar, para no meter yo valores, a lo loco, si no ponía base a torreal, probablemente, usaría el always, que obliga, a que siempre se meta, a que no lo pongas, explícitamente, que nadie meta un id, que el id siempre se autogenera, eso puede evitar problemas, otra solución, es la de MySQL, que en este caso, también es bastante buena, permitir las dos cosas, y ya está, vale, entonces, inserté cinco cursos, programación, bases de datos, lenguajes de marcas, multiplataforma, y acceso a datos, vale, estos tres ya los conocéis, estos dos son de segundo, ya sé que, estos se supone, que son cursos de formación, en una empresa, pero para hacernos la idea, pues tomé los ejemplos, de lo que conocemos aquí, y todos tienen una descripción, que en todos casos, la he dejado así como cosas, bien, aquí por ahora no hay nada, nombre de descripción, barchar, el nombre unique, y un id, los empleados, los empleados también tienen un id, un nombre, apellidos, un nif, teléfono char, aquí por ejemplo, también se podrían hacer, todos los juegos, que hemos visto ya, de tener triggers, que garanticen nifs válidos, por ejemplo, vale, y importante aquí, el boolean de formación pedagógica, que le pongo por defecto, false, vale, en principio, ¿qué pasa? un empleado por defecto, ante la duda, si yo me equivoco, si hago la inserción, y no lo especifico, no tiene la formación, quiero garantizarme, que solo tengan formación, aquellos que yo he puesto, que la tienen, vale, realmente bastará con, con no, también, con no, se podría no darle un default, y ya está, también te obliga, en el momento de hacer el insert, saber lo que estás haciendo, pero bueno, podemos hacerlo como por defecto, false, inserté varios empleados aquí, seguí un determinado patrón, y luego podemos comprobar, ¿no? Metí la mitad conformación, la mitad de información, para hacer las pruebas, empleado titulado, las titulaciones que tienen los empleados, para poder ser profesores, una NM típica, con las dos claves, la de empleado, y la del curso, fijaos que aquí, también hay una circunstancia, bastante interesante, que va a ser, la de la debilidad, vamos a jugar con esto, sobre todo aquí, en esta casuística, no tenemos, el empleado tiene que estar capacitado, para un curso, edición, tiene la clave de ese curso, porque tiene una debilidad, en identificación, de manera que cuando yo, asigno a un empleado, como docente, de una edición, aquí ya puedo ver, de qué curso es esa edición, y por tanto, así es como lo relaciono, con la capacitación, por eso puedo tener, una relación de inclusión, entre dos interrelaciones, que no son, entre las mismas entidades, se da en estos casos, lo habíamos visto ya, en casos de debilidad, porque, de identificación, más bien, en casos de identificación, porque edición, una edición siempre es de un curso, vale, dos claves foráneas, clave primaria, nada, vale, entonces, asocia aquí, con la parte de depuración, luego, se puede ver, y luego nada, metí unos prerequisitos, el prerequisito puede ser obligatorio o no, con un boolean, esto está igual, yo creo, las dos van a referenciar cursos, metí unas relaciones de prerequisitos, y las ediciones, como vemos, la edición tiene el ID del curso, y, estoy pensando, que aquí cometí un pequeño error, porque aún así, aquí no estoy convirtiendo realmente, o no sé si fue un error o una modificación, que hice, vamos a ver, esto no se corresponde, con ese modelo entidad de relación, que acabamos de ver, porque aquí no hay debilidad, aquí, tengo la ID del curso, como si fuera, una clave foránea, simplemente, pero no forma parte, de la clave primaria, la clave primaria, es solo la edición, ¿entendemos? ¿sí? Entonces, estrictamente, esto no sería la conversión, esto, cuidado, porque esto pasa mucho, ¿no? No sería la conversión de esto, sería sin, sería lo mismo, me parece, sí, sería lo mismo, solo que, ah, bueno, es que aquí, de hecho, ya está con la fecha, claro, no, esto lo cambié yo, le metí un ID aquí, metí una relación, las debilidades en la práctica, es verdad que también se usan bastante menos, como aquí, en teoría, lo importante es que esté la clave esta, yo tengo la clave del curso, y al final es lo mismo, porque sé que, pues cada edición va a estar identificada con su curso, pero además tengo una clave normal y corriente, entonces he cambiado la debilidad por una 1N normal y corriente, vale, y alumnos, los alumnos van a tener un ID de empleado, los alumnos pasan a ser alumnos, básicamente, cuando los asocias con una edición, entonces, empleado y la edición en la que están, y el apto, que por defecto está a false, y después ya actualizaré para poner que están aptos, y con esto me queda mucho más, pues, lo que habíamos dicho, más simplificadilla la tabla, no tenemos especializaciones, ni cosas raras, ni debilidades, hemos quitado todo, ¿para qué? para hacer eso a nivel físico, ¿cómo implementamos ahora eso? voy a guardar esto, vale, pues con estos triggers, vamos a echar un ojo, entonces, cosas, vamos a ver, garantizar que un empleado, para ser profesor de un curso, tenga que tener, la formación pedagógica, y estar titulado en el curso que imparte, vemos dos condiciones, tener la formación pedagógica, es lo que al principio habíamos solucionado, con la tabla intermedia, con la especialización, y estar titulado en el curso que imparte, es la modificación, de la variante del 12, entonces, son dos comprobaciones, vale, ¿cómo lo hago? pues vamos a, lo voy a hacer desde cero, para que se entienda otra vez, vale, vamos a pensar, voy a hacer primero el diseño del trigger, bueno, voy a, en realidad, es que si no, tampoco me acuerdo de, create trigger, o si, a ver, vamos a explicar el trigger, voy a crear un trigger, lo voy a llamar formación profesor, vale, before, o after, ¿por qué lo pongo before? a ver, lo más formal es, digamos, la idea es, yo no quiero que esa inserción, o ese update, ojo, que ahora discutiremos eso, se lleven a cabo, cuando yo asigno un profesor, es, cuando, cerré aquí, voy a volver a abrir el diagrama, vale, yo quiero que, un profesor, lo voy a asignar aquí, con un insert, o con un update, y tiene que cumplir, esto, y tiene que cumplir, estar aquí, entonces, hago before, porque si no lo cumple, no quiero que esa inserción, se lleve a cabo, entonces, haciendo un return null, con un trigger before, ya lo solucionaría, es verdad que en la práctica, utilizamos triggers, perdón, excepciones, y una vez, si lo haces con excepciones, te da igual, pero, mejor, tiene más sentido, hacerlo con update, vale, el update to insert, acabo de explicar ya, por qué, nos vale para los dos casos, en los dos, por qué, puede ser que, también se inserte un profesor, directamente, en el momento, en el que, se registra una edición, ya se asigne el profesor, tiene sentido, una alternativa sería, que solo fuera con un update, pero entonces, en el insert, podríamos poner un trigger, que también evitase, que en el insert, se asignase profesor, por ejemplo, pero, es perfectamente razonable, que yo en una edición, ya asigne profesor, así que, update to insert, la tabla es, ediciones, pues, una inserción, o un update, de ediciones, bien, for each row, si inserto varios cursos, varias ediciones, una tacada, con distintos profesores, esta comprobación, la hago para cada profesor, para cada fila, lo mismo con un update, y ejecutamos un procedimiento, que es este, formación profesor, vale, entonces, vamos a, crear esa función, create function, formación profesor, no, cierto, vale, formación profesor, retunes, trigger, vamos a devolver un trigger, y ya, y aquí que venía, as, vale, esto, vale, y aquí empezamos, y, voy a poner ya el final, también, vale, devolvemos esto, bien, aquí que tenemos, vamos a tener un begin, para ese end, por lo menos, y ya veremos si le meto el declare, entonces, comprobaciones que podemos hacer, primero, vale, vamos a tener, formación profesor, en un insert, en un update, vamos a tener new, que va a ser el nuevo, de donde podemos sacar, el nuevo profesor, lo vamos a necesitar, va a ser new.profesor, vale, primero, vamos a contemplar casos, en caso de que haya un update, podría ser que hagamos un update, que no modifique profesor, en ese caso, no quiero hacer nada, se entiende, yo puede ser que quiera, modificar esta edición, pero no esté modificando profesor, así que podría, por ejemplo, comprobar ese caso, if, pues, esto mismo, new.profesor, old.profesor, igual a new.profesor, pues, then, return, new, vale, esto es una forma de, me evito ya un problema, programación defensiva, en este caso, con todos sus defectos, pero bueno, en este caso, compruebo ya, esa casuística, y la dejo fuera, así que ya me olvido, de ese problema, habría que ver, que otros casos, se me ocurren, vamos a ver entonces, si no es así, bueno, voy a ir haciendo, y luego ya revisamos, que más puede pasar, entonces, vale, vamos a hacer las comprobaciones, primera comprobación, que tenga la formación, pedagógica, voy a tener que hacer, un select, from, empleados, where, id, igual a, new.profesor, que es una referencia, a ese id, ¿no? porque, tenemos claro, que aquí, el profesor, que estoy asignando, es una clave foránea, que apunta, a este id de empleado, entonces, compruebo, select, aquí podría ver, que devuelvo, ¿no? podría hacer, un select, de, formación, pedagógica, from empleados, vale, y esto, pues, podría asignarlo, a una variable booleana, por ejemplo, fp, boolean, aquí, en vez de un boolean, también se podría hacer, una referencia, a esta tabla, a esta columna, como ya habíamos visto, pero bueno, creo que esto podría, sería así, entonces, puedo hacer este select, into, fp, vale, y ahora comprobar, if, fp, igual, a, true, si la, o mejor, lo voy a hacer, eso, sigo con la defensiva, si es false, then, return, aquí podría hacer dos cosas, voy a hacer la primero, por ejemplo, podría hacer un return null, vale, o un, o, return null funciona, o era return null, vamos a probarla así, return null, o return null, si, la formación pedagógica es false, pues no hago la inserción, de hecho, lo voy a hacer con dos líneas, y voy a sacar un notice, luego lo cambiaremos por excepciones, raise notice, el empleado, no puede ser docente, ya que no tiene, la formación, pedagógica, vale, por ejemplo, bien, por cierto, me olvidé aquí del, el clásico error, el end if, que ahora también me va a hacer falta, para este otro if que acabo de hacer, vale, entonces, ya hemos comprobado, digamos, la casuística del ejercicio 11, me falta el ejercicio 12, que, que va a ser eso, otro select, no, tengo que hacer un select, de qué, de esta tabla de aquí, empleado titulado, select, from, empleado titulado, where, empleado, igual a, new.profesor, and, el curso, igual a, new.curso, a ver, una cosa, alguien le chirría a este new.curso, por casualidad, se entiende, vamos a ver, yo estoy haciendo, este curso, a que de hecho, te voy a cambiar, y de curso igual a, este, fijaos, que yo estoy metiendo una fila, o haciendo un update aquí, cuando hago new, no hago, aunque yo solo esté haciendo un update, de profesor, yo sigo teniendo acceso, al resto de columnas, sigo teniendo new.id.edición, new.id.curso, new.fecha, new.logar, aunque solo actualice esta, vale, entonces, yo de aquí, si estoy modificando el profesor, puedo acceder a new.id.curso, no, no, sigue siendo, como va a quedar, si no la modifico, lo que pasa es que new, es igual a old, ¿te entiendes? y por qué, y quiero decir, por tanto, yo podría utilizar aquí, old, para que quede más claro, en vez de new.curso, ya que no estoy modificando el curso, primero no, porque podría estar modificando, en un update, el curso y el profesor, por lo que sea, entonces, debe ser new, y además, porque puede ser un insert, y entonces no hay old, fijaos que estoy haciendo el trigger, para updates, y para inserts, y en un insert no hay old, dos cosas, bueno, primero que esto, como podemos ver aquí, lo llamé id, id, id empleado, id curso, luego si no, ya me da errores, si algún nombre se me cuela, pero esto es lo de menos, id empleado, id curso, y ahora, me preguntabas lo de, eso es otra comprobación, que podíamos hacer efectivamente, que quien la hizo en esto, sería comprobar, que yo, efectivamente, en ese insert, no intento insertar, un profesor que no existe, pero es que eso, no lo necesito comprobar, porque eso ya la regla, de integridad referencial, ya va a saltar, si yo meto, fíjate que, este trigger sale, cuando yo hago un update, o un insert en ediciones, si yo me vengo, y yo en ediciones, ya a nivel relacional, donde están las ediciones, cursos, empleado titulado, prerequisitos, ediciones, yo aquí ya tengo, que, el profesor, referencia, empleado, id, entonces, si yo intento meter, un empleado, que no es un id, ya me va a saltar, el error que me saltaría siempre, entonces, no necesito comprobarlo, en el trigger, explícitamente, eso ya, para eso, eso ya está visto, eso ya son las reglas, integridad a nivel lógico, pues, decíamos, con esto, yo podría revisar, comprobar, si hay, en esta tabla de aquí, ese empleado, para ese curso, para este curso de aquí, se entiende, no, que tengo que devolver, pues si la hago así, con el where, perdón, realmente, solo tengo que comprobar, si hay algo, eso lo puedo hacer así, select 1 from, esto, cuando cumple estas condiciones, y como compruebo, si está o no, con if not found, esto es, si no he encontrado nada, si no he encontrado nada, es que ese profesor, no tiene esa formación, para ese curso, con lo cual, ¿qué hago? Pues, esto mismo de aquí, lo que ya tengo, solo que ahora puedo, cambiar el mensaje, no tiene, no, está, titulado, en ese curso, por ejemplo, misma historia, esta forma, el select 1, que os puede chirrear al principio, porque en consulta, no estáis habituados, hasta donde yo he llegado, que esto es, había debate, tampoco me paré, en tanta profundidad, pero creo que es la mejor manera, de hacer este tipo, de comprobaciones, tiene su ventaja, es elegante, y sobre todo, porque devuelve, solamente devuelve su 1, quiero decir, a través de la red, la información que devuelve, es muy poca, hay gente, que aquí por ejemplo, hacía algo tipo, devuelve todos los cursos, en los que está titulado el profesor, y luego comprueba, que el curso, esté in esos, se puede hacer de muchas maneras, vale, fijaos que de hecho, esta de aquí, también la puedo simplificar, y no lo he hecho, aquí he devuelto, he devuelto a la formación, la formación pedagógica, bueno, en este caso, la verdad es que también, en este caso, la verdad es que también vale, porque estoy devolviendo, un boolean, no cambia nada, la verdad, hasta, igual hasta es más suficiente, así, que esto es un byte, y esto, el 1 lo debe devolver, como un int, me acabo de dar cuenta, pero bueno, típicamente se suele hacer así, este tipo de consultas, son, esa consulta, tal cual, pero cambiando los campos, es la clásica consulta, que se hace en una web, para hacer una autenticación, devuelve, haces un select 1, si, aquí, si el, el empleado, solo que en vez de new, no es un trigger, tú compruebas, con el usuario, la contraseña, si devuelve 1, es que ese usuario, con esa contraseña, existe, tú solo quieres saber, si existe, no necesitas, muchas veces, no necesitas más datos, necesitas que te diga, el usuario existe, para dentro, el usuario no existe, no tiene acceso, entonces, cuando sí, simplemente quieres saber, si una fila existe, lo más fácil, lo más eficiente, normalmente, es este algoritmo, de algún select 1, con las condiciones, vale, desde luego, siempre es mejor, que devolverme un montón de filas, y tener que procesarlas, o hacer cosas, pero se podría hacer, de manera que, bueno, aquí, como ya lo tenéis, aquí, esto en la solución final, creo que también, un select 1, entendéis, como sería aquí, no, misma historia, aquí podría meter en el web, direct, este if, lo podría meter directamente en el web, y aquí tiene un, un no found, compruebo, todo, devuelvo de empleados, aquella fila, aquellas filas, donde está el profesor, que solo va a ser una, y donde fp, está a false, entonces, me devuelve una, si ese empleado existe, con esto a false, y si no, no, vale, bueno, no sé si sería, si en el web lo pondría a false o a true, y si no, if not found, it found, bueno, ya sabéis, eso es lo mismo, doble negación, bien, entonces, por ejemplo, con esto tendría las dos casuísticas, hemos visto ya la otra casuística, que se nos ocurría, que es la de, que el empleado no exista, que no hace falta comprobarla, porque eso ya lo comprueba, la regla de integridad referencial, de primeras, creo que sería esto, me suena que algo más debe haber, pero ahora no caigo, vale, entonces, podríamos, bueno, voy a revisar por si, vamos a ver como la tengo aquí, ah, bueno, el tema de null, el seteo a null, está permitido, esto, por ejemplo, esto es una condición, hilando más fino, vale, para que, si lo que estás es, supongamos que tú has asignado un profesor, pero ahora vuelves a ponerlo a null, porque ese profesor se te ha dado de baja, y todavía no tienes un sustituto, entendemos, yo hice el proceso, me asignó un profesor, que sí que cumplía los requisitos, porque el trigger saltó y funcionó, pero ahora yo pongo esto a null, si lo pongo a null, no quiero comprobar que el empleado null, tenga formación y tal, va a ser un problema, entonces, además, entonces, con esto me evito problemas, si new profesor es null, pues, que sí, que haga el insert, que haga el update, me da igual, se acabó la ejecución, esto además tiene otra función, que es, incluso, aunque un null en muchas funciones, pueda estar permitido, porque no va a cambiar nada, y va a funcionar igual, no me interesa, que se haga el proceso, quiero decir, si, muchas veces sé, que si entra null, ya quiero que salga tal cosa, entonces, no quiero que haga los cálculos, no quiero perder eficiencia, no quiero que el trigger se ejecute, con sus consultas internas y demás, simplemente le digo, si es null, acaba la ejecución, y ya tengo una cosa menos, en la que preocuparme, vale, y aquí dice, select formación pedagógica, ah no, pues sí que lo hice igual, ah, pero hice, el if not found, ah, vale, vale, aquí por ejemplo, pues creo que aún lo he mejorado ahora, vamos a ver, aquí comprobado, si el empleado referenciado, no existe, este, eh, y por qué hice esto, hice un return now, new, igualmente, porque dejo que lance la excepción, la propia regla de integridad, pero esto no haría falta, creo, en div, eh, si no lo he encontrado, ah, porque esto se ejecuta, porque si no se ejecuta igualmente, before, y que pasaría aquí, como es before, en caso de que no lo encuentre aquí, fp no va a ser ni true ni false, lo probamos ahora, eh, esto fue un parche que puse después, el profesor, sin formación pedagógica, sería esto, vale, not, bueno, en vez de, en vez de un igual a false, no, sabéis que con esto ya llegaría, porque si es false, pues ya es false, eh, aquí es al revés, aquí la, el empleado no tiene, not, perdón, que estoy haciendo, que estoy haciendo mal, que me lío, porque la niego aquí, si es true, es que la tiene, y entonces entraría, claro, perdón, aquí es igual, aquí estaba diciendo yo, si es igual a false, entonces el empleado no la tiene, estoy haciendo mal, claro, es que esto devuelve true, cuando esto es false, efectivamente, a ver si está entendiendo la lógica booleana, me refiero, fp es igual a false, cuando, o sea, fp igual a false, da true, cuando fp es false, que es lo mismo que decir, not fp, como fp es true, not fp va a ser false, perdón, como fp es false, not fp va a ser true, y entonces va a entrar en el if, luego cuando lo veáis con calma y atención, lo vais a entender, que no tiene ninguna complicación, pero suena a trabalenguas, aquí está de esta manera, que es la equivalente, aquí lo hago con excepciones, y, ah, vale, aquí uso el perform, en vez del select, que de hecho, sí, de hecho, lo voy a tener que hacer aquí, esto me va a fallar, ahora vamos a ver por qué, lo probamos, bueno, vale, el resto está, es lo mismo, y aquí lo tenéis además comentado, y toda la pesca, voy a irme aquí, a lo que tengo, a las pruebas directamente, para no hacerlas desde cero, vale, que por cierto, en el examen, también se tendrá en cuenta, no está de más, dejar las pruebas, lo visto, ya lo recordaré, si no, recordádmelo si me despisto, que digo, las pruebas que hagáis, que las dejéis, que no hace falta que las borréis en la entrega, que también se tiene en cuenta, el darse cuenta y ser exhaustivo, o definir bien las pruebas que se hacen, vamos, vale, entonces, a ver, voy a, vamos a ver si esto va, voy a crear esta función, estamos en Postgres, en formación, public, vale, creo la función, tengo un error ya, cerca de, esto es, función, vale, ahí está creada, y creo el trigger, con esa función, vale, todo bien, y ahora voy a intentar, actualizar, poner el profesor 100, este es un profesor no existente, vamos a ver que pasa con un profesor no existente, pues, record old, has not filled curso, dejé un old, por ahí, sí, ah, esto es lo que dije, que también era un problema, en casos de insert, claro, claro, bueno, es tal cual, este es el motivo, lo dejé así, porque no hay que usar old, que es lo que os decía, porque la tengo, en un update, si solo fuera para un update, tendría un cierto sentido, bueno, en cualquier caso no, porque tú puedes estar actualizando, el curso además del profesor, vale, entonces, a ti te interesa el nuevo curso, el curso de la nueva fila, entender new, como la fila nueva, como va a quedar entera, vale, aunque no estés modificando ese campo, en new tienes toda la fila, claro, entonces el problema venía siendo ese, actualizo, y create or replace, vale, y vamos a probar otra vez, vale, ahora me dice record new, no tiene curso, porque esto va a ser id curso, el problema no era ese, vamos a probar con old otra vez, entonces, esto es id curso, y vamos allá otra vez, sin embargo, fijaos, pues old curso sí que existe, ah, porque estoy en update, el problema lo vamos a tener después en un insert, en este de aquí, entonces, ahora old curso es igual a id curso, vale, porque estoy actualizando, entonces, pues nada, y me dice, query has no destination for result data, ah, vale, el problema del perform, vale, ¿qué sucede aquí? aquí estoy diciéndole un, cuando yo uso un select dentro de una función o un procedimiento, el select devuelve algo, entonces, está esperando que eso que devuelva, tengo que asignarlo a algún sitio, no puedo hacer un select sin más, vale, entonces, este select no da problemas, porque es un select into, dentro de una función o un procedimiento, se entiende que un select siempre va a ser un select into, porque estoy dentro de una función, y para qué hago un select, si no es para recuperar algún dato, entonces, cuando yo hago el select 1, la excepción a eso serían los if not found, que por eso los debería permitir, pero hay una manera de hacer esto, que es cambiar simplemente el select por perform, esto es ejecutar un select, pero ignorando lo que viene de vuelta, no tengo que almacenarlo en ningún lado, es solo eso, vale, solo tenéis que recordar que dentro de la función, cuando queráis hacer un select, solo para ver si, si le vuelve, solo para hacer el if not found después, para evitarte el into, y no usar una variable intermedia, no, pues tenéis que usar perform, vale, está explicado, en los ejemplos sencillos, en uno de los primeros ficheros, está explicado el perform también, pero no sé si me paré con él, o no tiene tanta importancia, quitando para este detalle, lo tenéis de todas maneras, yo creo, en alguno de estos, aquí, vale, hay un apartado perform, que lo comento, lo que pasa es que se entiende mejor directamente en el trigger, vale, y aquí podéis probar con select y con perform, si funciona o no funciona, incluso hay aquí un par de links donde lo explican, vale, por si queréis echar un ojo, pero bueno, queda más claro así, en el trigger, aquí se entiende bien, ¿no? dudas hasta aquí, todo claro, bien, entonces, vale, vamos a probar otra vez, el update, me sigue dando lo mismo, porque no la reemplacé la función, vuelvo al update, y ahí estamos, el empleado no puede ser docente, ya que, no está titulado en ese curso, vale, aquí vemos el problema, no he hecho la compra, espera, y por qué, un momento, el profesor 100, pero el profesor 100, no debería, debería haberme dado igualmente el error, ¿no? porque el profesor 100 no existe, no hay 100 empleados, a ver, un momento, ¿qué ha pasado aquí? vamos a irnos a ediciones, datos, efectivamente, el profesor sigue a nul, no se ha actualizado, pero, ¿y por qué? vamos a intentar seguir el sentido, el empleado no puede ser docente, ya que no está titulado, me está dando este error, ¿por qué? porque este empleado, ah, vale, ya sé, vale, a ver, se os ocurre, dejo ahí la pregunta, luego los que estén con el vídeo, que lo paren, se os ocurre, y es interesante darse cuenta aquí, ¿por qué no me está dando error, pese a que estoy metiendo un empleado, que no existe? o sea, el empleado no existe, entonces debería dar un error, de integridad referencial, si yo no tengo triggers, me va a dar un error, si yo eliminase el trigger, me daría un error, porque estoy intentando insertar un profesor, y esto tiene que referenciar, a un profesor que existe, pero sin embargo, con el trigger, no me está dando ese error, es verdad que tampoco se lleva a cabo, tener eso en cuenta, ¿por qué no me está dando el error, de integridad referencial? a ver, yo aquí hago, fijaos que lo que se ha mostrado, no sé dónde, cómo volver a ver el mensajito, pero bueno, se, salió este raise notice, ¿por qué? porque entró en este if, ¿por qué? porque no encontró, lógicamente, como new professor no existe, no va a encontrar ninguna fila, donde el id, en empleado titulado, donde ese id coincida, no la va a encontrar, entonces va a entrar en el if, va a mostrar el empleado, no está titulado, y va a hacer un return null, y al hacer un return null, el insert ya no se ejecuta, ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? el problema que tengo aquí, es que, mi trigger me está dando a entender, que el motivo, no es el correcto, el motivo por el que no se está insertando, me está diciendo, que es porque no está titulado, cuando realmente es porque el empleado no existe, entonces, pese, a que yo en un principio dije, no hace falta comprobar, si el empleado existe, porque ya la integridad referencial, lo va a garantizar, y es verdad que nunca se va a dar el caso, de que yo inserte un empleado que no existe, pero es verdad que ahora estoy dando un mensaje, de error compuso, entonces a lo mejor si debo contemplarlo, tengo que solucionar eso, ¿vale? soluciones que puedo hacer a eso, vamos a ver, si la integridad referencial ya te protege de eso, simplemente sería arreglar el mensaje de... no, porque realmente el mensaje tiene que ser este, quiero decir, yo tendría que... necesitas un tercer mensaje, claro, vamos primero a ver eso, la pregunta es, ¿por qué dio true esta parte? pues estoy buscando la formación pedagógica, metiéndola en FP de empleados, donde el ID es el de nuevo profesor que no existe, entonces esto no va a devolver nada, pero yo estoy aquí entrando cuando FP es false, claro, FP no es false, cuidado con eso, es que está... es el tercer estado, o sea, FP es nul, y nul no es ni false ni true, y yo estoy comprobando si es false, entonces no entra por el hecho de que FP no es false, que es lo que le estoy preguntando, cuidado con eso, el nul es un problema porque es el tercer estado, ¿vale? es como una variable... bueno, no, es el rollo... el problema es ponerle un else, dependiendo de lo que te pueda salir, puede poner un else, entonces, tú tienes que comprobar primero si existe, para devolver primero ese mensaje, puede tener sentido, y comparar las otras dos comprobaciones, claro, puede tener sentido, vamos a ver, vamos a ver qué comprobaciones podemos hacer aquí, podemos comprobar primero efectivamente si existe, para eso podemos hacer dos cosas, ya podemos meter aquí un if not found, de todas maneras, ya para empezar, porque realmente aquí es donde lo estoy buscando en empleados, que ya me vale para... ya es en la tabla la que lo tengo que hacer, entonces, en vez de meter un if anidado aquí, como proponíais, mejor tiene sentido ya comprobarlo antes, ¿no? y además aquí ya estoy comprobando empleados, entonces aquí yo ya puedo hacer un if not found, if not found, ya, then, pues, vamos a volver a esto, el empleado no existe, por ejemplo, return null en if, y si no, como aún así he metido el fp aquí, si no existe, ya está, ya no va a existir, y ya va a ser null esto, que también podría comprobar if fp is null, que sería lo mismo, serían las dos opciones, ¿no? De hecho, ¿eh? Pregunta, si el fondate es el into, en el into fp, si no puede entrar nada, ¿de un into o no cambia la variable? Porque buena la variable, es que no sé cómo se inicializa la variable, en el mes. Buena pregunta, pues no lo sé, podemos verlo, vamos a probarlo, voy a hacer un raise notice al principio, ¿no? Yo me imagino que se inicializa a null, y que seguirá a null, pero podemos después también forzar a iniciarla de otra manera, y ver si aquí se genera null, o es que sigue las dos cosas. Vamos a probar primero así, y aquí meter, bueno, lo que pasa es que lo tendré que meter después, me imagino, voy a meter esto, inicio, vale, este, esto decía yo que también podía serlo, de if fp is null, vale, vamos a ver ahora, entonces, ¿dónde? Ah, entre este y este, los dos estilos son válidos, o sea, es que como tengo un return aquí, y ya si entran, si es el if, ya va a ser return, y si no, ya va a seguir la ejecución, es una cuestión de estilo, vale, aún no tengo resuelto, la verdad que es mejor de esto, y lo tengo debatido con bastantes personas, pero, es verdad que yo suelo hacerlo así, me resulta más sencillo, yo no soy muy de usar los else, pero no sé hasta qué punto, a lo mejor es una mala práctica, tengo que darle una vuelta a eso, también es verdad que eso es más bien un debate para tener en Java, y no aquí, entonces, por ahora lo podemos dejar así, pero es verdad, podría ser un else aquí, igualmente, perfectamente, podríamos tener este endif fuera, else, ¿qué pasa? es como que así ves cada uno de los bloques más claro, quizás, incluso se podría subdividir en sus rutinas, pero bueno, ¿eh? sí, por ejemplo, y seguramente aquí hará falta otro, pero bueno, ahora vamos a dejarlo así, vale, vamos a probarlo así, me vuelvo aquí, y ahora me sale, que me sale, vale, null null, efectivamente, el empleado no existe, entonces, primero, el mensaje, hemos solucionado el problema, y además, estábamos testeando lo de, ¿qué pasaba? cuando inicializamos sin ningún valor, por defecto, inicializamos a null, entiendo que todas las variables, ahora, vamos a forzar, iniciar esto a false, para ver qué sucede, y si aquí en este intu se modifica, o pasa a null, que es lo que estábamos queriendo saber, vamos a probar esto, vuelvo a ejecutar esto, y empieza en false, pero pasa a null, efectivamente, tiene sentido, si no encuentra nada, pasa a null, vale, de manera que lo mismo de antes, esto de aquí, bueno, ya no lo pruebo, si alguien lo prueba y descubre algo raro, raro avisa, pero asumo que esto va a ser equivalente totalmente, pues a esto, vale, if not found, va a ser lo mismo que if fp is null, entonces, primero comprobamos si el empleado existe o no, y después ya nos metemos en comprobar, si además su formación es false, que sería el segundo mensaje de error, y esto estaría bien, y el if lo podríamos dejar abajo igualmente, entonces, bueno, estaría, hasta aquí estaría resuelto, vamos a seguir testeando, vale, vamos a probar más casuísticas, aquí en busqué, ya no reviso, vale, pero esto tenéis, mirar el create, mirar las tablas, entonces, lo segundo, buscar un empleado, es información pedagógica, fijaos también el tema, esto lo habréis visto en contornos, el diseño de pruebas, el tema de, qué caso, intentar, aprobar todas las casuísticas, que habéis querido diseñar, de hecho, a veces está incluso bien diseñar antes las pruebas, antes que implementar, para tener claro, qué es lo que estás buscando, bien, entonces, si ejecuto esto, me dice, el empleado no puede ser docente, ya que no tiene la formación pedagógica, pues correcto, he visto que he buscado a este empleado, he visto que no la tiene, vale, todo va bien, ahora, voy a probar con otro empleado, donde estoy, que he hecho, aquí, voy a buscar empleado 4, que sí que tiene la formación pedagógica, pero no tiene el título, vale, no lo estoy comprobando, pero, entonces, pruebo este, el empleado no puede, ya que no está titulado en ese curso, vemos que funciona correctamente, ahora, una fecha, ¿por qué meto una fecha? ah, por probar otra cosa, que es esto, empleado sin título, pero además, haciendo un update de dos cosas, que la verdad, no sé qué importancia tenía esto, eh, set profesor, y le estoy poniendo fecha, ah, no, 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 busco el curso 1, ah, porque no lo busco por edición, pero esto da lo mismo, la verdad, esto es lo mismo de antes, uy, que ha pasado, o igual, no, igual lo puse por algún motivo, a ver, eh, vamos a ver un momento, donde id curso, no, pues este no está mostrando el error, y sigue siendo el profesor 4, set profesor 4, a ver ediciones, si se ha instalado, no, pero no se ha llevado a cabo igualmente, vamos a ver qué pasa, y no me acuerdo, ni me acuerdo por qué probé eso ahora, eh, entonces, sería, id curso 1, una determinada fecha, pero el profesor sigue siendo 4, set profesores 4, para, ah, porque espera, estoy, id curso 1, qué edición es la de curso 1, donde está ediciones, id curso 1, y fecha esta, o la del 6, a ver, le puse la del 5, el 03, 503, es que no existe, esto es para si intento actualizar, ah, vale, esta es la prueba, esta prueba está mal comentada, esto sería, intentar actualizar una edición que no existe, vale, esta es otra casuística, no, qué pasa si intento actualizar una edición que no existe, ah, vale, vale, ya sé, bien, claro, no sale nada porque es correcto, porque este update no encuentra ninguna fila, entonces, efectivamente, el resultado es correcto, solo que hay cero filas actualizadas, un update donde el web no encuentra nada, es siempre correcto, nunca va a dar un error, aquí es una decisión, si queremos mostrar un mensaje nosotros o no, de ese update, y eso es como nos guste, la verdad es que esto ya no lo pediría, pues esto es como reflexión, una vez, digamos que ya metes el trigger y avisas de todo, pues dices tú, pues oye, a lo mejor quiero notificar al fulano, meterle un pequeño notice aquí, igual tiene sentido, ¿no? de que si la edición no existe, oye, ¿qué estás haciendo? y esto sería, pues, pues, ¿dónde? si la edición no existe, ¿cómo lo haría? pues, new, new, esto es un update, new idea, new idea, anul, la verdad es que no sé que solucion hice en el otro caso, aquí, new punto id, is null, por ejemplo, then, raise notice, edición, no existente, existente, comillas simples, vale, y, un return null, que además me permite, bueno, pues que no se siga ejecutando, vale, a ver, pruebo esto, probamos esto, y, eh, y no ha pasado nada, no ha pasado nada, vamos a ver, por qué, esto es before, return null, que dice yo aquí, new idea es null, y que es new idea, entonces, a ver, vamos por partes, por cierto, esto lo tengo que quitar, que lo dejé de antes, este raise notice lo voy a usar para ver que es new idea, no me acuerdo como lo solucioné en el otro caso, y, esto, este otro raise notice ya no me importa, vamos a probar así, no está mostrando nada, no llega, no llega a ejecutarse, pero, es que no sé si lo estoy comprobando, aquí es, ah, new profesor, pero aquí sí, ah, pero esto es, vale, esto es return null, esto es el set null, yo lo que estoy diciendo es si no lo encuentra, no sé si lo, es que a lo mejor no tiene que hacer nada más, y lo dejé, no me acuerdo por qué lo dejé ahí, a ver ahora, no, vale, es que es así, ya, es que no, por eso me estaba volviendo loco yo de ahí, qué solución tenía para esto, no, lo dejé, esto lo dejé para comentarlo y punto, edición que no existe, no, creo, que no había otro motivo, de hecho, me parece que al principio sí que era una edición que existía, era simplemente para comprobar el web hecho de otra manera, y me lo debí preguntar a alguien y luego lo dejé así, pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora, nada, de esto nos olvidamos, de todas maneras, claro, no, no, no llega a pasar nada de esto, habría que hacerlo con un after, igual con un after se podría mostrar, podríamos hacer dos cosas, un segundo, si quisiéramos, supongamos que queremos ese notice, podemos hacerlo, podemos probarlo con un after, a ver qué pasa, se entiende, vamos a probarlo, puedo hacer el drop trigger, porque al renovar el trigger, sí que voy a tener que eliminarlo primero, no me deja, drop, esto es drop, trigger, and end of input, como elimino triggers en otros lados, a ver qué pasa, a ver qué pasa, vale, y ahora, vamos a volver a esta de aquí, y no carreglamos nada, no, after, pero sí debería saltar el trigger, y ni siquiera me está mostrando el new id, no, es que no hay un new id, claro, no es que sea nul, es que, ah, ya sé, claro, es que este sería el caso, cuidado, el for each row, claro, for each row, también implica si son cero filas, esto, no sé si aquí se podría hacer, probar la alternativa, que creo que era, no era, como statement, a ver si era así, esto ya es ahora, porque me entró curiosidad, a ver si, si hago esto, sale algo, no, ni siquiera hace este race note, es que, pero lo que me sorprende, es que ni siquiera muestre aquí algo, ah, porque esto, bueno, claro, igual está, a ver, yo hago una inserción, el trigger salta, y por lo menos, esto debería, decirme algo, esto está, esto está después, uy, ya existe, pues vale, esto está, y ahora hago un update, y ese trigger debería saltar, ahí está, ahora sí, record new hash, y ya me da un error, de que new no tiene ID, porque new, claro, new es null completamente, entonces, ahora sí que, no es que sea new ID, sería con new, y así, vale, ahí está, edición no existente, claro, vale, si quisiese, tener esta notificación, y además, el otro funcionamiento, tengo dos opciones, bueno, si quiero literalmente, del otro funcionamiento, solo tengo una, que es hacer dos triggers, uno after, para esta notificación, y uno before, para todo lo demás, porque ahora, el resto de funcionamiento, no va a funcionar bien, si yo hago este 100, aquí, ahora sí que me sale, el error, de integridad referencial, porque primero, hace el insert, y después salta el trigger, el trigger, no va a llegar a salir, porque el insert, no se lleva a cabo, por la integridad referencial, porque el empleado, no existe, entonces, ya salta el error, que nos saldría, con un update normal, sin trigger, si hago este, de que el empleado, no tiene formación, a ver qué pasa, aquí me dice, no me dice nada, de hecho, no me dice nada, pues, no sé por qué, por qué, algún motivo, ni un empleado, no existe, ah, me salió, esto me dice, no, ah, porque, no, no sé qué ha pasado, ediciones, uno, aquí, lo ha actualizado, igualmente, vemos que no ha funcionado, el trigger, por el after, y, pero aún así, debería entrar, en el código, y a ver, vamos a pensar, qué pasa, entonces, si de edición, uno, empleado, uno, pues, aquí nada, all professor, new professor, no lo es, porque antes era null, entonces, no entra aquí, new no es null, porque estoy haciendo un update, así que no entra aquí, select formación pedagógica, de empleados, para, el, el profesor, uno, debería devolver null, debería, perdón, devolver false, no es un if not found, es esto, y este raise, debería salir, no, no está saliendo, vamos a ver por qué, voy a meter, notificaciones por el medio, para seguir el flujo, y ver qué pasa, raise, notice, de, qué, de qué variable, me interesa, la verdad es que no sé qué poner, voy a ponerle, no, espera un momento, algo más raro, farsado, que no me ha salido, ni el hola, esto es otra cosa, un momento, ah, sí que salió, estoy tonto, edición no existente, me está saliendo, actualiza, y luego me dice, edición no existente, porque new es null, new es null, pero si acabo de hacer un update, porque new es null, en este caso, interesante, esto por aquí, y acabamos, ahora ya, vale, esto nada, ya lo habíamos visto, y esta de aquí, o la null, edición, y sin embargo, edición no existente, o sea, new es null, pero luego entra en, no, o sea, new es null, no sé por qué new es null, aquí, o sea, en un after, ediciones, el profesor, uno, where, está actualizando una, pero new es null, por ser un after, pues no lo sé, igual es que siempre hacía before con esto, pero a mí me suena haber visto ejemplos en los que no, y esto, no devolvía ese new, le daré una vuelta, a ver por qué puede ser eso, si lo hacemos así, o la, espera, no, no, ahora está pasando otra cosa, porque sigue igual, o la null, edición no existente, ¿qué estoy haciendo yo? con tanta, con tanto probar cosas, alguna tontería me lié, a ver, que yo me sitúe, vamos a devolver las cosas a la normalidad, primeramente, ediciones, esto tiene, uy, quieto, ¿cómo salgo de aquí? aquí, esto es null, que no sé, ahí estamos, ¿cómo? ¿cómo? actualizado, vamos a ver, esto está en su sitio, esto está en su sitio, esto es before, y antes funcionaba bien, porque ha dejado de funcionar, o la null, igual, no, pero a mí me suena que esto también mostraba filas, a ver así, igual es simplemente eso, ni uno tiene idea, porque es null, esto es alguna tontería, que mientras he estado haciéndolo, de repente, pasó algo aquí,